A mí me da mucho gusto poder presentar esta sesión del Seminario Permanente sobre la Migración Internacional desde el Colegio de San Luis. Y me da también gusto porque es como un poco la continuación del debate que iniciamos en la sesión del Seminario pasada. Recuerdan ustedes que al final se habló sobre migración de retorno y como algunos decíamos que los migrantes que estaban regresando estaban regresando en peores condiciones y encontraban peores condiciones también, condiciones económicas, pero también condiciones sociales en los lugares a los que estaban volviendo. Y esto lo constatábamos un poco con el comentario que había hecho Hugo Ángeles en Ecosur, con lo que nosotros encontrábamos en Michoacán, con lo que otros colegas habían encontrado en Jalisco. En fin, eso que está sucediendo actualmente pues tiene al parecer antecedentes históricos que nos va a presentar ahora el doctor Fernando Alaniz. Entonces agradecemos mucho la presencia de los colegas que están en la sala, en el Colegio de San Luis y a quienes están conectados por videoconferencia, el Colegio de Michoacán, el Colegio de la Frontera Norte, Ciesas Golfo, Universidad del Sur de California, la Universidad de La Coruña, y quien me faltó, él hizo un ámbito. Fernando tomará algunos 40 minutos para hacer su presentación, el PowerPoint lo tienen en sus respectivas cenes. Fernando Alaniz es profesor investigador aquí en el Colegio de San Luis, es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, es autor de varios libros, uno de ellos particularmente tiene un título muy sugerente, Que se queden allá, El Gobierno de México y la Repatriación de Mexicanos de Estados Unidos, 1934-1940. Editaron el Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de San Luis en 2007. Tiene también recientemente publicado La Repatriación de Mexicanos desde los Estados Unidos y el Nacionalismo Mexicano, 1929-1940. Esto es un capítulo de libro, de un libro que se llama Beyond la Frontera, The History of Mexico and U.S. Migration, publicado por Oxford University Press. Entonces es de los colegas que conozco, es el que se ha preocupado por ver las repercusiones tanto sociales como políticas como económicas de las repatriaciones a principios del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX. Y no le quito más tiempo, le voy a pedir que por favor nos presente su conferencia. Muchas gracias a todos nuevamente por estar presentes en esta interesante sesión. Bueno, muchas gracias Gustavo por la presentación, gracias también por la invitación. Un agradecimiento a los organizadores del seminario también por la invitación. Y a todos los que están presentes, sí les voy a agradecer, si me avisan, si no se escucha bien, para subir mi voz o disminuirla, que ustedes me avisen que tanto se escucha. La exposición que voy a hacer se va a centrar en comentar las ideas principales de un libro que estoy por terminar, ya está, lo debo de terminar en máximo en dos meses. Y este libro trata, en términos generales, de las actitudes que han tenido diversos grupos e individuos de la sociedad mexicana hacia el retorno de mexicanos que se dio durante la gran depresión económica, que se desplazaron, un gran número se desplazó de los Estados Unidos hacia México. Entre 1930 y 1933, se calcula que cerca de 320 mil personas se desplazan de norte a sur. Es importante subrayar que también se considera que es el movimiento de retorno o el desplazamiento de población entre Estados Unidos y México el más grande en el siglo XX. De ahí su relevancia. Y cuando me refiero a los grupos e individuos que analizan o de los cuales rescato su voz, me estoy refiriendo a un gran número de individuos, de personas que van desde comerciantes, mujeres, trabajadores de diferentes sectores, intelectuales, organizaciones políticas, comerciales, habitantes de las comunidades donde llegan las personas procedentes de Estados Unidos, hasta integrantes de la clase política, jefes políticos, presidentes municipales, gobernadores, secretarios de Estado, presidentes de la República. Aunque la clase política no es mi centro de atención, pero no dejo de rescatarla en este trabajo. Les voy a platicar la manera en la que estructuré mi trabajo y las ideas centrales de cada capítulo. Mi trabajo inicia con una introducción en la que lo que yo quiero hacer es mostrar ciertas coincidencias que yo considero hay entre la migración de retorno de comienzos del siglo XXI y lo que sucedió a comienzos de la década de los años 30 del siglo XX, hace casi 90 años. Lo primero que muestro ahí es lo que hoy estamos escuchando en todas las noticias, en los noticieros cada semana, ayer, antier, las deportaciones, las deportaciones masivas que se están realizando en Estados Unidos, manifestaciones que se están dando en frente de la Casa Blanca, donde muchos se manifiestan para que se detengan las deportaciones. Y también algo que presento en la introducción es a toda esta amplia de grupos e individuos que ayudan a deportados y repatriados que están llegando a diferentes puntos de las ciudades fronterizas, desde Tijuana hasta Matamoros, y también algunas manifestaciones que no solo se han dado en la frontera entre México y Estados Unidos, sino también algunas organizaciones. Por ejemplo, cuando empecé a escribir esta introducción, una de las que más me llamó la atención fue la Asamblea Popular de Familias Migrantes, que ha hecho un trabajo, que hizo un evento en el Zócalo de la Ciudad de México, para... ellos lo... mandaron la comunicación expresamente afirmando lo siguiente, para formar un fondo de apoyo para la reinserción laboral y académica de hombres, mujeres y niños y jóvenes que diariamente deportados o por decisión propia están llegando a la Ciudad de México. Entonces vemos, por un lado, esta labor importante que están haciendo grupos e individuos civiles y religiosos en la frontera norte, que básicamente se centran en ayudar a los más desvalidos, a la gente que viene en condiciones más difíciles, les dan comida, un albergue temporal, y en ocasiones incluso hasta ayuda médica. También presento otro punto de vista que se está dando paralelo a esta solidaridad y que tiene que ver con una serie... con la visión, la percepción, que también en varios puntos de México, no solo en la frontera, se tiene acerca de los repatriados y deportados como un problema social y de seguridad. Unos ejemplos sobre esto. Contralínea, una revista electrónica de la Ciudad de México, habla de los deportados como un problema para la frontera. Un representante de las cámaras de comercio en México, habla de que los repatriados son un problema social y que generan consecuencias negativas para el país. Algunos investigadores incluso han señalado que la llegada de deportados, de repatriados, se ha criminalizado. Es decir, son el chivo expiatorio para explicar los altos índices de criminalidad que se están dando en ciudades como Tijuana o en Ciudad Juárez. Una declaración que me pareció bien interesante fue la de un representante del Instituto Nacional de Migración en un informe que le hizo al Senado de la República en el cual afirma, para nosotros un grave problema es el tema de los mexicanos repatriados. También, estas personas que están regresando, se les ha señalado como una carga y un dilema en materia laboral para el país. Esto en especial yo lo vi en declaraciones de dos presidentes municipales, el alcalde de Ciudad Juárez y el de Reynosa, los cuales han insistido que la gente que está llegando de Estados Unidos es una carga fiscal para ellos y un problema laboral porque no saben qué van a hacer con esas personas que están llegando, con miles de personas que están llegando a estas ciudades fronterizas. Entonces, lo que vemos a grandes rasgos, o al menos lo que yo percibo, es que por un lado hay grupos e individuos que están haciendo una labor muy comprometida hacia los deportados, los repatriados que están llegando a la frontera y a otros lugares, y también están estas declaraciones de ver a estas personas con un problema social, una carga, y también hay algunas manifestaciones de rechazo hacia estos deportados. Una de las que más me llamó la atención al preparar la introducción de mi nuevo libro es una entrevista que le hacen a esta chica que se ha vuelto un poco famosa, Nancy Landa, una joven originaria del Estado de México que es llevada a los Estados Unidos de niña y fue deportada en 2009 y ella declara que, ella dice, nos culpan por habernos sido de ilegales y por ser americanos. Este, esta, ese estigma de que no pertenecemos aquí, de que no pertenecen a México, ¿sí? Aquellos que se fueron. Al final de mi introducción termino con una serie de preguntas que son las siguientes. Primero yo me pregunto, ¿es nueva esta solidaridad, este compromiso que diversos grupos de la frontera y en otras partes del país muestran hacia las personas que están regresando? ¿Son inéditos estos sentimientos de temor y de rechazo de algunos sectores de la sociedad hacia los migrantes de retorno? Así como esta percepción que esta Nancy Landa la sintió y también verlos como una carga y un problema para el país. ¿Es reciente esta actitud contradictoria, esta percepción que prevalece en algunas esferas de la sociedad mexicana? Lo que voy a hacer yo, a partir del estudio que realizo, es mostrar que en realidad, salvo, y lo pondré a discusión de ustedes, lo discutiremos, pero me parece que las actitudes, las acciones de la sociedad mexicana actual y aquella que estuvo hace 90 años no han cambiado mucho. Y para eso les voy a mostrar cómo estructuré, les voy a mostrar cada capítulo que he escrito y los aspectos centrales de cada capítulo. El primer capítulo lo dedico fundamentalmente a explicar las razones estructurales por las que se da esta migración de retorno. Y en esas razones estructurales analizo cuatro fundamentalmente. Primero, la gran depresión, que genera un gran desempleo entre la población de origen mexicana, gran miseria, que provoca que muchos de ellos salgan de Estados Unidos. Otro elemento estructural que considero es la política laboral de Estados Unidos, que excluye definitivamente a extranjeros y por tanto también a mexicanos. Otra de las razones que señalo en este primer capítulo son las deportaciones. Tanto hay una campaña nacional en esta etapa como una campaña local. Y esto me remite de nuevo al presente. Esta continuidad que ha habido desde principios del siglo XX hasta la actualidad de llevar a cabo redadas, deportaciones masivas. Ustedes se recordarán diario casi en los noticiarios de México escuchamos las redadas que se hacen en Estados Unidos para llevar a cabo las deportaciones. Y otro factor que lleva, que empuja a que salga la población mexicana de Estados Unidos son los programas de repatriación locales. Programas que buscan aminorar los efectos de la Gran Depresión y que me recuerdan de alguna manera estos programas de repatriación voluntaria que se dieron en 2011 que me parece que fundamentalmente son deportaciones vestidas de, deportaciones diplomáticas. En el segundo capítulo me sé, lo titulo Las muestras de apoyo en la frontera y el norte del país. Y ahí muestro cómo en la frontera norte de México, sobre todo en Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y en Chihuahua, numerosos grupos, individuos, hombres de negocios, particulares, vecinos, mujeres, niños, trabajadores, autoridades municipales, despliegan despliegan una importante labor hacia las personas que están llegando, sobre todo los que llegan en condiciones de miseria, les dan alimentos, en ocasiones también les dan ropa, en estos momentos se habla también de que se instalan diversos comedores públicos. y con base en este primer capítulo yo establezco uno de los primeros planteamientos importantes de mi libro. A mí me parece que los individuos y grupos de lo que llamarían los sociólogos la sociedad civil juegan un papel central en el auxilio a indigentes de manera paralela al gobierno federal, sobre todo, insisto, subrayo esta parte porque los libros que se han escrito para esta etapa subrayan o resaltan mucho la labor del gobierno mexicano y la labor de otros grupos de la sociedad no se ha destacado. Y me parece que, y esta también es una de las cosas que me gustaría poner en la mesa de discusión con ustedes, a mí me parece que incluso en ocasiones es mayor la labor que realizan estos individuos y estos grupos que las acciones oficiales sobre todo porque a lo largo del texto voy a demostrar que el gobierno básicamente el gobierno mexicano el gobierno federal se centra mucho en la política de ayudar en transporte para trasladar a las personas a sus lugares de origen también con esta idea de que entre más rápido sacarlos de la frontera se eviten problemas son un problema que hay que sacar rápido de la frontera y hay que llevar a sus lugares de origen donde tendrán mejores posibilidades de sobrevivir o al menos estarán con sus familiares o en un lugar al menos que conocen ese es uno de los primeros planteamientos importantes de mi trabajo para el tercer capítulo analizo una campaña que se dio en México entre 1931 y 1932 una campaña que le llamaron la campaña del medio millón una campaña dirigida a reunir medio millón de pesos para ayudar a la repatriación de mexicanos de Estados Unidos y aquí lo que destaca es la participación nuevamente de diferentes actores de la sociedad si bien la campaña la lanza y representantes del gobierno federal y algunos hombres de negocios destacados quienes participan de manera sobresaliente son diversos actores de la sociedad en este capítulo por ejemplo muestro cómo se forman muy cientos de comités de repatriación casi en todos los municipios de México desde Sonora hasta Oaxaca se forman estos comités hacen colectas corridas de toros hacen quermeses eventos especiales y en todo en esta gran colecta participan mujeres niños militares empleados federales empleados estatales y lo que muestro de nuevo en este en este capítulo es cómo hay una respuesta notable de la sociedad mexicana una solidaridad y un gran respaldo a esta a esta a esta campaña esta campaña que además tiene otro significado a mí me parece unifica a diferentes sectores de la sociedad que están desde Sonora a Oaxaca en la ciudad de México a Aguascalientes Michoacán en torno al ideal de repatriar de ayudar a los repatriados a los que vienen de Estados Unidos en el cuarto capítulo lo titulo la esperanza nacional la idealización del repatriado y en este capítulo sobre todo lo que hago es resalto cómo la idealización de los migrantes que iban a Estados Unidos llega a su punto más alto en el siglo lo que consideraría en su punto más alto en el siglo XX esta idealización en torno a los que se van adquieren nuevas actitudes se vuelven mejores trabajadores comen mejor visten mejor bueno en este momento es el momento que se exalta mucho más todo este imaginario y yo le digo se habla de superhombres se convierten estos migrantes se convierten en superhombres y se habla muy positivamente de ellos porque se piensa que su retorno va a ser muy positivo a México ¿sí? recuperar a estos repatriados a estos trabajadores sobre todo a trabajadores agrícolas con conocimientos útiles habilidades especiales van a ayudar ayudarían mucho al país para dos cosas impulsar el desarrollo y la reconstrucción nacional pero aquí lo interesante a diferencia de otros autores que lo han subrayado y ya lo han comentado otros autores yo muestro en este capítulo como esta idea estas ideas permean en muchos círculos de la sociedad mexicana encontré por ejemplo una declaración muy interesante en torno a estas ideas de Diego Rivera el famoso pintor que está en estos momentos en Detroit también tiene manifiesta este mismo idealismo no solo es la clase política la que lo está visualizando sino son otras capas de la sociedad y por otro lado muestro una gran parte de este capítulo lo dedico a ver bueno ok la sociedad y la clase política está diciendo que hay que promover hay que ayudar y hay que este impulsar el regreso de estos migrantes entonces ¿qué se hace? y yo lo que hago es analizo casi todos los lugares principales a donde se organizaron ciertos grupos que fueron a diferentes puntos de México a los en distritos de riego en lugares en en Baja California en San Luis Potosí en Sonora en Tamaulipas y lo que muestro ahí en términos generales es que quienes de alguna manera son exitosos los proyectos que son exitosos no son porque intervenga el gobierno federal más bien cuando interviene el gobierno federal son fracasos rotundos pero está el gobierno federal y hay intervención de gobiernos estatales y hay intervención de particulares o sea lo que algunos autores ya habían escrito como un éxito yo muestro casi una cara diferente es un fracaso entre otras cosas es un fracaso porque en en política agraria en política demográfica en política laboral estas personas que están regresando no son una prioridad para el gobierno de México el quinto capítulo lo titulo el disgusto el disgusto y las reacciones que causaron en México las medidas en contra de los mexicanos en Estados Unidos y ahí desarrollo tres en tres tres temas el primero es el enorme enojo que causa en ambos sectores de la sociedad mexicana las deportaciones las expulsiones la persecución la xenofobia y algunas iniciativas de ley en contra de la migración mexicana en Estados Unidos un gran enojo que causa en ambos sectores de la sociedad y la reacción sobre todo resalto esta reacción que se va a dar en algunos actores de la sociedad en cuanto a pedir bueno si esto nos están haciendo en Estados Unidos a nuestros mexicanos nosotros hay que hacer lo mismo en México con los norteamericanos hay que aplicarles hay que deportarlos hay que evitar que darles trabajo es decir mucho esta política de ojo por ojo y encuentro un caso particular que se dio en Ciudad Juárez donde realmente se da este conflicto entre las autoridades de Ciudad Juárez y el paso debido a que en el paso se están dando muchas deportaciones entonces las autoridades de Ciudad Juárez reaccionan y hay una redada incluso contra ciudadanos norteamericanos para obligarlos a salir se aplica de manera estricta las leyes migratorias y las leyes laborales nacionalistas además en ese momento se aplica duramente contra ciudadanos norteamericanos otro tema que desarrollo en este capítulo es un tema que a mí en particular me gustó mucho porque se refiere a cómo la repatriación se va a usar como un pretexto para atacar a los a ciertos extranjeros que están en México en particular a los chinos a los guatemaltecos y los judíos con la misma idea de que ahora nos están regresando desde Estados Unidos a nuestros migrantes entonces lo que tenemos que hacer es expulsar a estos a estos extranjeros que están ocupando lugares de trabajo entonces el el pretexto ideal es la repatriación de mexicanos y este este tema me lleva a plantear otro de los argumentos también centrales de este trabajo a mí me parece que el apoyo este apoyo de grupos y de individuos que destaco en el primer capítulo que tienen un alto tono patriótico nacionalista junto con esta campaña del medio millón también que tiene un alto tono patriótico nacionalista y esta es y el el usar a la repatriación para incrementar la genofobia hacia ciertos grupos en México me parece que en conjunto estos tres elementos hacen que la repatriación se convierta en un símbolo central del nacionalismo mexicano de los años 30 junto con el proyecto educativo vasconcelista y la genofobia hacia la comunidad china el sexto capítulo lo llamo la repatriación un problema nacional y en ese capítulo lo que destaco es como en un amplio sector de la población mexicana hay un pavor al ingreso de personas procedentes del exterior esta idea de que llegan miles de desempleados que van a ser una amenaza para la economía nacional una carga para el país como les vamos a dar trabajo van a llegar y van a generar un conflicto laboral una competencia con los trabajadores que ya están en México y entonces se genera todo un discurso toda una visión acerca de que la repatriación es un problema nacional sobre todo en términos laborales y los hombres de aquella época decían bueno ¿cómo resolvemos de manera inmediata este problema? y la propuesta era crear colonias agrícolas en diferentes partes de México y distribuir a estas personas mandarlos a Yucatán mandarlos a Sonora a mandarlos a Veracruz no voy a profundizar mucho en este tema lo desarrollo ampliamente en este capítulo pero lo que muestro ahí es básicamente que esto fue un sueño básicamente la creación de colonias nunca se hizo nunca nunca se llevó a cabo hubo un proyecto muy importante en Oaxaca que se que se que en Guanajuato en un campo militar que se le hizo mucha publicidad y nunca se concretó ahora bien en este capítulo me detengo a hacer un análisis me parecía muy importante hacer un análisis y responder la siguiente pregunta la llegada de cientos de miles de desempleados en realidad había constituido constituyó una dificultad económica y laboral para México y para responder esta pregunta hice un análisis en tres niveles primero traté de analizar quienes de los que llegaron en realidad pudieron haberse convertido en un problema laboral para el mercado de trabajo nacional luego analicé las condiciones económicas y laborales en general del país para ver qué tanto había la posibilidad de que estas personas que estaban llegando fueran subcionados reincorporados a la economía nacional y también analicé algunas experiencias y situaciones que vivieron algunas personas en concreto ya en sus lugares de origen y los resultados que obtuve son los siguientes primero según mi investigación el 40% de los que regresaron eran niños del 10 al 20% fueron mujeres adultas casadas que se dedicaban a labores domésticas entonces aquí lo primero que por decirlo de alguna manera mi primera conclusión es que de 320 mil personas que se habla que pudieron llegar a constituir un problema pues un problema laboral me parece que solamente el 50% el 40% pudo haber presionado realmente al mercado de trabajo nacional y aquí una reflexión cuando veía el alto porcentaje de niños que llegó yo pensaba bueno quizá uno de los problemas más importantes que se tuvo en ese momento fue para el sistema educativo nacional quizá como ahora sucede y como ahora incluso algunos investigadores lo están analizando ¿no? ¿qué problemas se está viendo en el sistema educativo en las primarias en las secundarias para la inserción de estos niños que vienen de Estados Unidos me parece que en esta época pasó algo similar en el segundo nivel de análisis ¿qué pasó? ¿cuál era la situación en términos generales de la economía mexicana? era una economía de subsistencia agrícola que favoreció la reincorporación de estas personas para no hacer una explicación más amplia la economía mexicana en los años 30 sigue siendo casi la misma de principios del siglo del siglo XX y de finales del siglo XIX es decir las personas que llegan vuelven a vivir como antes lo hacían no tienen grandes dificultades ¿y qué pasa con casos más particulares? yo analicé algunos casos de Guanajuato de Michoacán de Jalisco de San Luis Potosí de Baja California y de la Ciudad de México y veo que la condición de las personas que llegaron fue muy sumamente diversa algunos se reincorporaron muy fácilmente traían dinero traían autobuses o la familia los ayudó a subsistir o les dio empleo otras personas les fue difícil encontrar empleo hay el caso de 300 de una agrupación de 300 repatriados que se organiza en la Ciudad de México y demandan al presidente de México le demandan trabajo y uno de los una de los de las cosas que apunto en este capítulo es como en general el gobierno mexicano ante estas demandas de demandas laborales pues no hace mucho caso realmente no abre fuentes de trabajo no dedica mayor atención en el tema un dato que me parece también importante que rescate para este análisis es que el gobierno de México entre 1930 y 33 gasta en transporte para repatriados cerca de medio millón de pesos y no gasta en otros proyectos en colonias agrícolas no gasta tampoco en establecer a repatriados en sistemas de riego o en otros lugares mientras que Álvaro Obregón en 1921 y 1923 gasta dos millones de dólares para repatriar es decir al tipo de cambio de entonces estamos hablando que Obregón gastó cerca de dos millones de pesos sobre Obregón en una etapa en donde también hubo una repatriación importante pero no fue tan numerosa y ostentosa como en esta etapa el séptimo capítulo y ya casi estoy a punto de cerrar la plática lo titulo Los repatriados vistos como extranjeros agringados renegados viciosos carga y amenaza para la nación por más que quise resumir el el título de este capítulo restringiéndome a los cánones más ortodoxos de la literatura no pude son tantos calificativos que en esta época se le dan a estas personas que solo de esta manera creí que el capítulo mostraba claramente lo que quiero decir y mandé una caricatura ojalá la puedan ver varios de ustedes porque es de alguna manera lo que presento en este capítulo es una caricatura que fue publicada en la época y en la parte baja esta caricatura dice Los Ángeles Noticias de México dicen que los repatriados son vistos como extranjeros y al fondo hay dos personas platicando y dice se me figura que ese recién llegado es hermano de Henry Ford y el otro le contesta y a mí se me hace que ella es la viudita de Jean Harlow una famosa actriz de la época en este capítulo lo que muestro es que muchas de las personas que llegaron fueron vistos como extranjeros como ajenos al país señalados de manera despectiva por la manera en que vestían en la manera que hablaban en la manera que comían las muestras de rechazo y menosprecio y humillaciones y burlas esto que sintió Nancy Landal me parece me parece que también se manifestó en esta etapa hay reproches una serie de reproches a estos migrantes que ahora regresan son los renegados son los que se fueron en la época de la revolución en el momento en que más los necesitaba el país para que se quedaran a luchar y sin embargo ellos fueron unos traicioneros se fueron huyeron del país y no enfrentaron no enfrentaron como los que se quedaron las situaciones de ahí que haya una diferencia entre se remarque esta diferencia entre unos somos más mexicanos los que nos quedamos somos más mexicanos que los que están regresando ustedes se fueron huyeron del país vienen hablando diferente traen hijos de otra nacionalidad que nos identifican con nosotros además recuerden que en esta etapa es una etapa de amplio nacionalismo en México y se les tacha mucho esta situación de que traigan hijos nacidos de Estados Unidos hablando otro idioma no identificados con México además por si fuera poco se les se les tacha de que son flojos de que son delincuentes de que han estado en cárceles en los Estados Unidos y de que ahora son deportados y llegan a incrementar la criminalidad de que son una amenaza para el mercado de trabajo nacional que son una carga y por lo tanto se pide al gobierno de México dar prioridad en el trabajo a los primero a los nativos que a los que están llegando del exterior para concluir esta esta plática resumo un poco el planteamiento central de mi libro ahí me parece que la sociedad mexicana lo que demuestra en este trabajo es que la sociedad mexicana tiene posiciones encontradas ante las personas que llegaron de Estados Unidos por un lado se les brinda una ayuda sobresaliente y al mismo tiempo se les teme y hay una oposición a brindarles trabajo también por un lado su retorno es visto como algo positivo un factor que va a ayudar que va a sumar al desarrollo nacional y al mismo tiempo son considerados como un problema nacional se exaltan también se exaltan sus supuestas cualidades laborales e incluso culturales son estas personas que emigraron y obtuvieron cualidades especiales y por otro lado al mismo tiempo se les tacha de que fueron son objeto de burlas y rechazo por esas costumbres que han adquirido en Estados Unidos por venir a hablar en inglés por comer cosas diferentes por vestir diferente es decir se les acepta como mexicanos como paisanos compatriotas hay un discurso altamente patriótico acerca de esto y por otro lado al mismo tiempo también se les ve como extranjeros forasteros que tenían muy poco que ver con México se les humilla se les reprocha que hayan emigrado y se les señala como un peligro e incluso como una amenaza para el país entonces el planteamiento central es es básicamente que la posición de los diversos integrantes de la sociedad mexicana no es homogénea esto que muchas veces se ha insistido en algunos libros sobre todo de esta etapa histórica en que bueno fueron recibidos con los brazos abiertos que el gobierno tiene tuvo muy buena disposición a recibirlos pues yo considero que y lo demuestro que la posición no es completamente benévola sino en ocasiones es francamente de rechazo pavor precaución y de franca oposición brevemente para terminar finalmente ahora si termino algunas subrayar algunas aportaciones que creo que va a ser mi libro al debate sobre la migración de retorno primero algo que ya señalé al inicio de esta plática es rescatar a estos grupos individuos de la sociedad fronteriza y de otros lugares como actores destacados en el apoyo a deportados y repatriados en ocasiones mayor aún que las instancias oficiales otro elemento que contribuye mi trabajo me parece es esta posición del gobierno federal hacia los migrantes de retorno como una posición más conservadora limitada donde muestro que no es una prioridad de política laboral demográfica ni agraria y que se mantiene haciendo lo estrictamente necesario algo que también muestro en este trabajo es que el impacto de lo que se cree esta gran masa de personas que llegó en ese momento fue más moderado de lo que se pensaba sobre todo por si uno desglosa con más cuidado la composición demográfica la situación local la situación nacional los casos particulares esto muestra que el impacto que se pensaba iba a ser desastroso para la economía nacional se puede matizar depende cada situación y aquí sí me parece que habría que estudiar casos en particular mi estudio es más a nivel macro no me metí en estudios muy particulares habría que hacer análisis particulares de cuál fue el impacto a nivel local algo que también creo que una de las cosas más sobresalientes de mi trabajo es poner en claro que la repatriación significa varias cosas la repatriación no significa solo esto que lo hemos visto en varios países la acogida benévola que tiene la sociedad o el gobierno o los diversos gobiernos tanto en América como en Europa la repatriación está la repatriación como yo la veo es en diferentes niveles la repatriación podemos hablar de repatriados indigentes en relación con el apoyo a la sociedad que reciben de la sociedad la idealización de la repatriación la repatriación como un problema la repatriación como un símbolo nacionalista la repatriación como un contingente de extranjeros de renegados como una carga para el país como como una un contingente de criminales entonces esto lo hago no quise este entrar con ello desde el inicio pero esta es una parte fundamental que desarrollo en la introducción de mi trabajo mostrar a qué me refiero cuando estoy hablando de repatriación o de los diferentes tipos de repatriación y una conclusión que este que bueno que me invitaron a dar esta plática porque no la había contemplado realmente pero ahora a raíz de esta plática creo que una de las conclusiones que con las que debo de cerrar este libro es que creo que la sociedad ha cambiado muy poco en su percepción en las actitudes acciones y reacciones a lo largo de la historia en en la historia entre México y Estados Unidos hay actitudes muy similares hace 90 años como las que yo veo en la actualidad y bueno ese punto lo podemos debatir aquí y con eso termino les agradezco mucho a todos su atención muchas gracias Fernando por tu exposición ¿cómo podemos vernos aquí nosotros? ay yo lo sé sí lo sé bueno ahora tendremos mientras viene el técnico para componernos aquí tendremos una sesión para preguntar para comentar para aclarar dudas de lo que nos ha presentado ahora Fernando Alaniz entonces empezamos ahora empezaremos por el colegio de la frontera norte si tienen si me oyes Gustavo sí sí empiecen por la universidad de la coruña que están bastante tarde para ellos por el esfuerzo supongo que se oirá ¿no? ¿se oye? bueno pues muchas gracias por la por la presentación ha estado muy interesante y bueno creo que es una lectura particular también escucharla desde desde España sobre todo hablando de un tiempo que también había mucha emigración española hacia México ¿no? son elementos del contexto migratorio mexicano que resultan de interés y la verdad sí que tenía una pequeña pregunta y es si en esa época había también procesos de retorno espontáneo o voluntario es decir personas que volvían no tanto porque estuviesen en una mala situación y demandaban a su embajada de volver o porque hubiese un proceso de deportación sino porque voluntariamente querían retornar al país y en el caso de que ese fenómeno también se diese cómo eran acogidos por la sociedad mexicana eso es todo gracias muchas gracias podemos recoger alguna otra pregunta vayamos a ser el orden en el que tenemos nosotros aquí las pantallas está el ISUNAM hasta menos arriba en el ISUNAM ¿tienen alguna pregunta o comentario? sí mira antes déjame hacer un pequeño este comentario aquí en el ISUNAM está Leticia Calderón que ahora este del Mora se vino a la sesión con nosotros y a ver saludos hola vamos a saludarlos nos sumamos aquí a la sesión de esta Marta Judit Marta Judit casi no se te escucha ok alcanzaron a escuchar que aquí ahora en la sesión del ISUNAM se juntó el Mora entonces ahorita se estaba presentando bueno estaba saludando Leticia te la paso nada más saludar y bueno que estamos aquí en sociales haciendo haciendo parte de esta sesión y también quería comentarles que tenemos un profesor visitante de la Universidad de Valencia el doctor Francisco Torres que nos está acompañando en la sesión se los presento y bueno ahorita tomamos las preguntas me ha parecido una exposición muy muy interesante entre otras cosas dado mi desconocimiento al respecto de la historia en particular de este periodo y ahora cuando empiece el turno de preguntas si tendría un par de cuestiones que me interesarían que me aclararán gracias vamos a ver a lo largo de toda su exposición ha insistido y ha mostrado y ha mostrado muy bien como la actitud primero la consideración respecto a los a los retornados y también la actitud respecto a los retornados era muy distinta nos podría si lo tiene trabajado o si es posible hacerlo esas diferentes actitudes y percepciones respondería determinados perfiles por ejemplo puede darse el caso de grupos de trabajadores que puedan ver como los retornados constituyen una competencia para ellos y que por tanto eso implica actitudes de rechazo es decir puede establecer unos ciertos criterios en función de los cuales o unos ciertos perfiles de grupos poblacionales o grupos laborales en función de los cuales se dieran un tipo de actitudes o percepciones u otras gracias Leticia si me escuchan por allá es un poco mal pero si hablas un poco más fuerte a ver si me escuchan ahí casi me estoy comiendo aquí el micrófono a que nos los cambiemos los micrófonos a ver creo que este se escucha mejor hay una estática en el fondo pero si podemos entenderte bueno no entonces muy concreta felicidades Fernando y Saúl porque realmente esto es una de las cuestiones que me ha gustado más de tu trabajo el seguimiento minucioso que haces y a la aportación de la historia para también poder ver el presente creo que es muy revelador solamente estoy como un poco intrigada en cuanto a esto último que dijiste porque mencionas que en realidad no ves una diferencia sustancial en términos de las actitudes del presente respecto a el periodo que tú estás mencionando que bueno ya pasa casi un siglo entonces me gustaría escuchar tal vez porque creo yo que lo que estamos viendo ahora realmente obviamente reacciones muy negativas en algún sentido pero lo interesante es el contrapeso que también tú mismo al principio de la presentación muestras oye bueno la visibilidad del tema es apabullante hoy en nuestra sociedad y el nivel de digamos de debate incluso a nivel en términos gubernamentales bueno pues está ahí lo que no quita las actitudes xenofóbicas pero al mismo tiempo bueno que pueden ser acotadas a partir o por lo menos hay un debate a partir del asunto de la propia creo yo mayor inteligencia y tolerancia de la sociedad mexicana pero a ver qué dices tú hay datos fuertes yo lo sé hay datos muy fuertes en términos estadísticos sobre xenofobia y racismo pero creo que no acotan no apuntan exactamente al asunto que tú mencionas como que sería casi igual a ver tu opinión vamos a tomar otras preguntas ¿te parece bien? Gustavo ¿tomo todas? bueno Gustavo si de acuerdo una más bueno mi nombre es Antonio Posados de la facultad de economía UNAM bueno a mí me quedó una idea un poco distinta a la de Leticia y bueno comentar que me quedó la idea de que había diferencias entre cómo se había repatriado a los braceros en el periodo de Cárdenas y en el periodo actual más como rescatas que en una de las características es que hay muchos trabajadores agrícolas o trabajadores rurales entonces yo quisiera que abundaras si el proceso de repatriación de los braceros fue mejor o peor que el actual porque esa idea me quedó y si habría diferencias fundamentales gracias no sé si alguien más de la sala quiere participar o quizás en una segunda ronda o Luz ¿quieres? sí a ver tomo una pregunta más si están de acuerdo de acuerdo ¿se escuchó? bueno yo me gustaría aparte de felicitarlo por su exposición que pudiera ampliar un poco más esta composición de los flujos que componen a los retornados y quizás sí hacer una pequeña comparación con la manera o la composición de estos flujos hoy en día si estamos hablando de un fenómeno que es individual donde nada más se habla de trabajadores o si ha cambiado a ser ya un fenómeno familiar donde estamos presenciando el regreso de familias enteras gracias vamos a darle tiempo a Fernando de que responda a estas preguntas ahora no tomamos las preguntas en otras salas sí respecto a la primera pregunta sobre procesos de retorno voluntario sí sí encontré varios casos encontré varios casos algo que me llamó la atención mucho cuando inicié esta investigación fue que a diferencia de lo que yo pensaba no encontraba tantas situaciones de deportados de gente que hubiera sido expulsada de los Estados Unidos perdón lo interrumpo le recuerdo por favor apagar los micrófonos en las otras salas gracias sí comentaba que sí encontré varios casos de retorno de retorno voluntario pero no hago mucho no subrayo mucho en el libro esta situación sí la comento y me parece que hay que investigarla más pero me parece que la gran masa el gran conglomerado de personas que se desplazó en este momento fue básicamente por cuestiones más estructurales que por cuestiones familiares al final del capítulo primero trato de hacer un análisis más fino respecto a los motivos que llevaban a las personas a salir sobre todo pensando en esta gran literatura que existe en México y en otros países respecto a las negociaciones familiares a que las personas no se mueven nada más porque no tienen porque tienen desempleo o porque hay un clima en contra de ellas sino porque hay situaciones personales más situaciones personales y siempre he destacado este ejemplo de una mujer que entrevisté que estuvo en una reunión en Detroit Michigan con Diego Rivera y Frida Kahlo que estaban organizando un tren de repatriados para sacar a las personas a mexicanos que estaban en Detroit Michigan que estaban desempleados y le estaban pasando muy mal y esta esta mujer me platicó que ella no tenía ninguna dificultad en Detroit su familia estaba muy bien trabajaban y que ella básicamente se subió a ese tren de repatriados porque extrañaba a su mamá en León Guanajuato señalo ese ejemplo para y y otros ejemplos en el libro para dar también respuesta a todas estas inquietudes que yo sé que están muy a flor de piel en muchos especialistas estas preguntas de bueno y qué pasó con los otros respecto a los perfiles los grupos es bien difícil establecer perfiles y grupos de quienes se manifestaron quienes vieron como competencia y rechazo yo señalo en mi texto desde intelectuales periodistas hombres de negocios así de amplio ese realmente tal como lo presenté al principio creo que así de amplio y así de extenso la idea era presentarlo para este trabajo y creo que así fue de extenso o sea no hay un perfil creo que al menos en esta etapa permeó en diferentes estratos lo podemos ver desde un Manuel Gamio uno de los grandes intelectuales de México hasta este cierto rechazo que él también lo manifiesta en algunos de sus textos hasta personas que tuvieron contacto con algunos que llegaron de Estados Unidos en comunidades de Michoacán donde dicen no hay que darles tierra no hay que darles trabajo o sea en esos ámbitos tan amplios es donde yo lo encontré y donde también lo trato de mostrar respecto a lo que me preguntas Leticia si lo pensé yo creo que si exagero exagero un poco pero la idea la idea de la introducción es exactamente ser provocadora decir bueno que tanto se parece lo de hoy a lo de antes e indudablemente creo que ahí tienes razón hay muchas diferencias para escribir esta introducción lo primero que hice fue hablarle a Gustavo López antes de empezar a redactarla a redactarla y le dije oye Gustavo que tanto se está viendo este rechazo esta idea de que son extranjeros en ciertas comunidades donde tú has visto y su respuesta fue directa y me dijo mira yo creo que eso ya no se notan ciertas cosas que tú me estás señalando indudablemente son etapas muy diferentes creo que si hay algunos rasgos por ejemplo este esto que me pareció encantador encontrar esta idea de que es un problema un problema nacional esto si lo veo mucho en la clase política y lo veo mucho en diferentes actores de la sociedad al mismo tiempo que efectivamente se está dando toda esta ayuda muy sobresaliente creo que si hay que matizarlo hay que matizarlo con mucho cuidado no son las mismas condiciones ahora creo que incluso también hay una mayor participación oficial en cuanto al tema no sé si hay algún especialista que ha analizado esto pero si me parece en lo que yo he analizado cada vez hay más más participación yo diría que ya no es tanto el tema del retorno ya no es tan secundario en la política migratoria ya forma parte de los temas prioritarios a diferencia de hace 90 años entonces si hay diferencias sustanciales que que bueno que me lo señalas debo de tener cuidado en eso a la hora de redactar la la versión final de la introducción respecto a la composición de grupos retornados en la parte final del primer capítulo hago un análisis lo trato de hacer lo más fino posible también respondiendo a estas inquietudes de la literatura que ha crecido sobre migración de retorno y muestro que fue sumamente variado el perfil o los grupos o los individuos que llegaron hubo personas grupos familiares que fueron deportados hubo grupos o hubo familias que decidieron venir porque la mamá estaba enferma y el médico le recomienda que el clima de una población de Michoacán es mejor para ellos hubo grupos hubo personas que son deportadas hubo personas como la en el caso que les señale de que 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 estuvo en la reunión de Frida Kahlo donde sale básicamente porque le pagan el pasaje a México la composición algo que si destaco al final del primer capítulo y lo hago muy brevemente porque no no es el objetivo de este de este libro es señalar la composición tan diversa de algunas familias ¿sí? Personas padre mexicano mujer de nacionalidad estadounidense hijos la mitad mexicanos la mitad nacidos en Estados Unidos una una composición sumamente variada compleja que requiere estudios más más particulares no tan no una interpretación tan macro como la que yo hago serían muchas gracias le damos la palabra entonces a ¿a quién se apunta el COLEF? en el COLEF hay preguntas comentarios sí ¿me oye? ¿me oyes Gustavo? ah ya me oyes bueno antes de darles la palabra aquí tenemos preguntas pero también les comento que mandan dos preguntas por internet una de Dulce Medina de Arizona State University que pregunta sobre las familias que ahora llamamos mixtas es decir si deportaban en la época a familias cuyos miembros tenían distintas nacionalidades y hay una pregunta también interesante de Ocario Vázquez que pregunta sobre si era seguro que la nacionalidad de los deportados fueran mexicanos dado que actualmente muchos de los llamados repatriados dice por lo menos en Tijuana son guatemaltecos salvadoreños y de otras nacionalidades pero son repatriados a México le paso la palabra entonces a Luis Escala que tiene una pregunta bueno Gustavo y Fernando si me hay bueno pues muchas gracias por la sesión y además felicitaciones porque si siempre una de las cosas que echamos de menos en estas discusiones es el trabajo histórico que siempre es así como un hueco muy visible en nuestras reflexiones oye pues no sé hasta qué punto es redundante porque lo que yo tenía aquí anotado pues de alguna manera es precisamente lo que ya formuló nuestra colega ya Leti Calderón en la Ciudad de México desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM por cierto aprovecho para enviarle un muy afectuoso saludo a Paco Torres que está aquí en las Américas finalmente la pregunta que yo tenía es esta provocadora cuestión que tú planteas entre comparar los años 30 con la actualidad porque ahí lo que yo tenía como pregunta era si en tu investigación tú hacías alguna evaluación sobre el papel pero sobre todo la evolución de los medios de comunicación porque efectivamente para los años 30 pues la narrativa imperante pues desde luego tú ya lo has señalado en más de una ocasión pues el telón de fondo pues es muy claro el nacionalismo mexicano y por ende en un contexto como ese y sobre todo con los medios de comunicación prevaleciéndose en los 30 pues es muy fácil digamos derivar algunas de las de los señalamientos que tú has aquí subrayado lo fácil creo que va entre comillas porque si todo a mucho tiempo trabajo y esfuerzo hacerlo pero a lo que me refiero es que bueno desde luego a la hora de hacer la comparación con la actualidad pues bueno las cosas no solamente en México sino en otros países pues ha cambiado entre otras cosas porque una de las instituciones de esa sociedad civil que tú señalas no son solamente los grupos son también los medios de comunicación en donde la pluralización de visiones pues por lo tanto se ha también traducido en una pluralización de narrativas sobre quiénes son los deportados y desde luego van a seguir estando ahí presentes las visiones negativas incluso xenofóbicas de los mismos pero creo que dista de lo que podríamos suponer como una similitud plena con lo que tú estarías viendo hace los años 30 de otra manera pues si sería si yo estuviera equivocado pues entonces sería terrible tener que aceptar lo que tú estás señalando tus conclusiones este hecho de que la sociedad mexicana ha cambiado muy poco bueno quiero pensar que ha cambiado más que un poco pero en todo caso la pregunta iba dirigida a si en tu investigación tú pasaste por algún examen o alguna evaluación sobre lo que significaban estos medios en términos de la construcción de este contexto de ideas sobre los deportados y demás hasta ahí gracias a ver y otra pregunta Guillermo Alonso si buenas buenas tardes allá creo si yo un par de preguntas quisquillosas o preguntas y comentarios quisquillosos que creo que a lo mejor van a ayudar no digo a mejorar la introducción sino a repensarla por lo que has puesto en el en el power en el powerpoint mira no 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 me no me queda no me queda claro valga la redundancia la aclaración repatriados deportados son distinta cara de la misma moneda y los deportados actuales hay toda una tipología que a veces se los meten a todos le echan ketchup y los meten a todos y dan unas cifras y y creo que por ahí tendrías que pensar no no es lo mismo el concepto deportado de aquellos años que el actual no solo porque hay leyes diferentes y se remiten a leyes que tipologizan de forma variada diferente sino que insisto hay hay matices no insisto no solo jurídicos sino sociales y culturales esto también lo veo porque a veces citaste en el powerpoint a Rafael Alarcón que dice que habla de criminalización en Tijuana ponías entre paréntesis y si es el el artículo que conozco de Rafael Alarcón es con William Becerra el de víctimas o criminales y se refieren a Estados Unidos no que los criminalicen en Tijuana sino que la criminalización es en Estados Unidos pero claro como no ponía no me remitía hasta que artículo Rafael Alarcón te referías no sé si también ahora se dedica a la criminalización aquí en Tijuana pero son cuestiones ya digo para aclararlas no para meterme con nadie mira el caso de Nancy Landa el caso de Nancy Landa es como que muy especial yo no sé si es el prototipo pero también tendrías que revisar otro tipo de casos tantos de jóvenes mexicanas como jóvenes de otras nacionalidades vietnamitas filipinas etcétera etcétera para pensar las deportaciones va con la pregunta del principio el concepto de deportación creo que lo estás utilizando unilateralmente y habría que hacer uno más bien transhistórico y con diferentes categorías de análisis generadas por ese mismo concepto también hablas de la sociedad mexicana de aquel entonces y la sociedad mexicana de este entonces hablar de generalizar y hablar de la sociedad mexicana percibía o la sociedad mexicana entendía la repatriación o la deportación de una manera me parece que incluso actualmente es difícil históricamente más y luego ya hablaremos del tipo de evidencia histórica que estás manejando para poder generalizar y hablar la sociedad mexicana en general incluso actualmente es problemático entonces insisto son cuestiones quisquillosas para que las metas se da tiempo en la introducción y en eso o sea si te sirven bien y si no no pasa nada pero voy a intentar seguir siendo quisquilloso hay una cuestión que no me quedó claro cuando manejaba cifras de 320.000 175.000 que es el 50% o el 40% me parece que es una rata pero a lo que te iba cuando has venido al COLEF te lo hemos preguntado es de cuántos estamos hablando finalmente los 400 y pico mil cerca de 500.000 me gustaría que volvieras otra vez a refrescar la cifra global sobre la que la que estás trabajando que insisto ya no las has comentado otras veces pero me gustaría que este tipo de cifras porque si 320.000 son el 50% ya se nos va a 640.000 y esa cifra como que es un techo que yo no había escuchado nunca me gustaría que nos volvieras a reflexionar sobre la la cifra global de la deportación de aquellos años mira si tú quieres te has enganchado en el presente que es un problema y un peligro y yo creo que el referente tuyo a lo mejor debía haber sido la operación Westback la del 54 pero sobre todo 52, 53, 54 ese tipo de deportación a lo mejor se presta más a una comparación con la de los años 29, 30, 31 que la actual la actual es muy golosa y lo mismo atrae abejas que moscas pero yo creo que el punto de comparación de las deportaciones yo creo que lo tenías que haber pensado con la de Westback la operación de mediados de los años 50 para pensar la de los años 20, 30 y no tanto clavarte insisto en el presente que a lo mejor para un historiador si le puede parecer que hay ¿cómo se llama? formalmente hay cosas que parece que se repiten pero en el fondo son muy distintas entonces yo te propondría y que sé que eres capaz de hacerlo de intentar meterla del 54 si todavía hay tiempo a no ser que te diga ya tu institución que hay que publicar y que ni modo y luego me gustó o sea si me gustó como lector de tu obra si ya estoy esperando este nuevo libro porque si creo que hay ideas que has encontrado otras veces y yo creo que la beta esa de la discriminación hacia chinos hacia judíos hacia guatemaltecos de la que hablas en aquel momento si sería interesante para pensar el estigma del repatriado deportado de aquellos años me gustaría que que un poco comentaras también este tipo de comparación de que efectivamente de repente aparece un nuevo chivo expiatorio en la sociedad mexicana que a los judíos y a los chinos y a los gachupines y tuti cuanti ahora se le añade el repatriado que es una tesis que ya habían manejado otras veces pero que me gustaría que la actualizaras o sea y muchísimas gracias si estamos esperando tu libro bueno esto sería todo en cuanto a preguntas nada más un pequeño comentario también están que no tiene que ver con la exposición nos están siguiendo desde la universidad autónoma del estado de morelos un grupo completo también de investigadores y de estudiantes no se pudieron interconectar por teleconferencia pero están siguiendo la conferencia y las preguntas entonces darles la bienvenida también a el seminario adelante Gustavo gracias gracias a ti Dolores de la universidad del sur de California tendrán comentarios o preguntas de la universidad del sur de California bueno buenas buenas tardes allá y pues bueno primero que nada muchas gracias tenemos estamos aquí teniendo alguna discusión sobre qué que nos gustaría plantear pero bueno yo sí había escrito un par de cosas que a mí me gustaría primero que nada es un tema bastante sugerente en el sentido en el momento actual que estamos viviendo sobre todo desde acá de este lado de la frontera que nos toca estar acá observar lo que está ocurriendo todo recientemente este pasado sábado todas estas series de manifestaciones que se han dado en torno al apoyo para mantener unidas las familias creo que estamos en un momento histórico hay bastante presión por parte de diferentes grupos sociales apoyando a las comunidades migrantes entonces pues este trabajo histórico me parece importante porque nos permite sobre todo tener esa perspectiva de cómo ha ido en ciertos momentos quizás si se está repitiendo la historia o qué hay de diferente ahorita y a mí me parece los planteamientos que se hacía Fernando en cuanto quizá un poco desesperanzador al final que muy poco ha sido el cambio creo que hay bastantes cambios que se están dando por parte de la sociedad civil es una de las partes que me gustó de tu trabajo que señalas mucho visibilizar el la organización por parte de la sociedad civil yo creo que hay tres desde mi punto de vista desde lo que yo puedo observar de acá de este lado de la frontera hay tres diferencias sustanciales con respecto a lo que ocurrió en los años 30 quizá una de ellas la más sobresaliente y la más dolorosa también es esta violación de los derechos humanos con respecto a los migrantes en particular me estoy refiriendo a nuestros centros de detención donde se ha estado documentando lo que viven los migrantes que es una cuestión sistemática por parte del ICE de acá de Immigration Customs and Enforcement de lo que viven los migrantes creo que es una de las primeras cosas que no sé si en tu trabajo cuando exploras esta parte de las prácticas de repatriación encontraste algo que sucedía de igual manera algo que nos pueda remitir a pensar que se hacían este tipo de prácticas es decir que no ha cambiado sino que simplemente se ha ido perfeccionando por llamarlo de alguna manera el impacto que está teniendo las familias en tu trabajo cuando mencionas ese desglose que haces sobre el número de 325 mil personas que fueron repatriadas y que el 40% fueron niños a mí me parece interesante esa cifra en el sentido de lo que ocurre ahora estamos hablando en recientes trabajos que se presentan de deportaciones 115 mil niños de este lado de la frontera acá en Estados Unidos que están en manos o que pueden estar en manos de servicios sociales familiares es decir que los padres han sido repatriados y que pueden ellos entrar a ser puestos en casas hogares yo creo que hay una diferencia también en la parte demográfica de la gente que está siendo deportada y me remito también al comentario que te hicieron anteriormente en el colegio en el colegio perdón en cuanto la la definición si estamos hablando repatriados deportados hay una sutil diferencia ahí pero muy significativa y por ejemplo hace este fin de semana acaba de publicar Durán en su en su artículo sobre el porcentaje de deportados mexicanos que de acuerdo a las cifras que él presenta son 65% son mexicanos de los 2 millones de personas que han sido deportadas 65% pues estamos hablando de 1.3 casi millones y que la mayoría de estas personas son menores de 35 años entonces creo que ahí hay bastante que se podría elaborar en cuanto las similitudes o las diferencias aunque creo que esto pues sí es mucho más en el presente y que no sé qué tanto esto te pueda ayudar en esas quizás reflexiones que puedas hacer con respecto a lo que estás presentando que es muy provocativo tratar de ver qué ha cambiado qué sigue igual y pues este hacia dónde vamos con todo este proceso o este fenómeno que estamos viviendo de deportaciones gracias bueno muchas gracias Fernando quiere ahora responder antes de darle la palabra a las otras dos cenes por favor voy a hacer un como si fuera mi terapia mi terapia de de por qué incluí esta parte esta parte actual en la introducción el año pasado a principios a principios del año tuve una plática con Manuel García Griego y estábamos platicando de nuestros proyectos y yo le platicaba de del avance que tenía en este libro y se me quedaba viendo este pues interesado y al final de comentarle lo que estaba haciendo me dijo bueno mira yo creo que tendrías que poner en una perspectiva más amplia tu trabajo para no solo interesar a los historiadores sino a un público más amplio la verdad es que al principio cuando me dijo eso la mayoría de los historiadores somos muy cerrados a tratar de hacer ciertos ejercicios entre el pasado y el presente y no me pareció la idea no me pareció muy 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 acertada la dejé de lado pero conforme fui avanzando en el trabajo y conforme he ido viendo algunas situaciones que se han dado en el que se están dando en el presente y al hacer una breve investigación de de estas actitudes de estas reacciones que tienen diversos grupos de la sociedad me pareció cada vez más importante hacerla esto lo comento porque me parece que a su vez los comentarios que ustedes me están haciendo me van a servir sobre todo para ir afinando por donde debería de ir la introducción donde son los puntos más finos que debo de tratar de corregir y también me parecía respondiendo algunas preguntas me parece muy urgente ya sacar este libro entre otras cosas porque son muchos años de investigación y también por todo el contexto en el que se está dando ya lo comentaban ahorita yo creo que lo que tengo que hacer es señalar que si hay algunas similitudes y que este este trabajo solo quiere dar una perspectiva una breve perspectiva para entender algunas cosas que se están dando y que son muy diferentes en cuanto a la violación de derechos humanos que preguntaban hay varios libros que han trabajado esta época que han hecho mucho hincapié en eso hay un libro que se titula la década de traición toda esta visión triste de que a la comunidad mexicana en Estados Unidos se le traicionó salieron de Estados Unidos se violaron sus derechos hay dos o tres libros que van en ese tenor la literatura de hecho de esta época va en ese tenor pobres mexicanos que fueron expulsados y luego además no eran mexicanos la mayoría eran niños nacidos en Estados Unidos de ahí que también algún senador Joseph Dan de California retomó esto como bandera y trató de hacer a ver si a los niños que habían sido deportados en esta época se les compensaba con una cantidad como hacía como a los japoneses que estuvieron recluidos en fin yo traté de apartarme de esta historia trágica si lo digo desde la introducción ya esta historia trágica ya se ha dicho si señalo que hubo violación a los derechos humanos pero no me interesa introducirme más en esto en cuanto al impacto de las familias también hay ya cierta literatura que ha señalado esto tanto históricamente como como en el presente estas familias que son separadas donde el hombre es arrestado en su lugar de trabajo y es deportado directamente a México esto casos concretos yo los encuentro en los años 30 donde la familia nunca vuelve a saber nada que pasó con con su con el padre de familia algo similar a lo que hoy estamos viendo familias separadas este niños que se quedan sin padre o sin madre esto creo que que algunas situaciones también se dieron durante la época de la grande de la gran depresión indudablemente lo que yo encuentro es que hubo un numeroso un gran número de familias mixtas de diversas nacionalidades y si lo lo señalo también en este nuevo libro donde hay familias con niños nacidos en Estados Unidos con niños nacidos es lo otro que una cosa que subrayo es que también se debe de tomar en cuenta que muchos niños para los años 30 eran mexicanos no todos eran nacidos en Estados Unidos un gran número de niños eran llevados a trabajar a Estados Unidos y después de un tiempo fueron regresados a México ya sea porque fueron deportados o porque no tenían trabajo por diferentes situaciones no nada más está esta situación de que un gran número de niños eran nacidos en Estados Unidos yo creo que indudablemente estoy corriendo un riesgo muy fuerte al comparar pasado y presente y esta esta idea que me señalaron muy bien desde COLEB de los medios de comunicación creo que debo de tener cuidado en ello ver cómo a lo mejor hacer una reflexión de cómo ahora se está manejando cómo lo manejó la prensa de aquellos años la prensa tanto nacional como la que yo analizo mucho la prensa del suroeste de los Estados Unidos el Tucsonense la prensa de San Antonio la opinión de Los Ángeles con qué papel está jugando esta prensa respecto a las percepciones que se tienen de las personas que están regresando indudablemente sí tengo que tener mucho cuidado y eso es una cosa que 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 trato de hacer en todo el texto referente a los términos de deportados repatriados en la introducción hay una sección relativamente amplia que dedico a discutir este asunto en términos sobre todo históricos en términos de lo que de lo que hemos debatido los historiadores que ni siquiera lo hemos debatido creo que yo soy el primero que le va a entrar al debate de decir a ver esto se ha hecho y esto y estas son mis propuestas que fue lo que yo más o menos a lo largo de la exposición les les expuse ¿cuántos fueron? ¿cuántos fueron? para responder esa pregunta lo primero que que hay que tomar en cuenta y también nuevamente vuelvo a romper con el molde que han que han hecho otros historiadores de analizar la década de los años 30 como la década de las repatriaciones o deportaciones yo digo no 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 ya en el primer libro que publiqué ya dije no eso no es así la primera mitad de la década de los 30 si fue así pero la segunda no en este estudio que en el que me centro entre 1930 y 33 ahora soy más concreto ahora digo mire donde se dio este gran movimiento de población fue entre 1930 y 33 y en esos años la cantidad de personas que oficialmente se movió de un país a otro fueron cerca de 320 mil en las conclusiones voy a hacer la referencia de cómo otros autores han tratado de alargar esta cifra yéndose a toda la década si hay autores que dicen bueno si sumamos toda la década nos suman 450 mil personas hay otro hay otro autor un libro muy famoso en Estados Unidos que ha tenido mucha acogida en donde se dice que un millón no hay me parece no hay sustento para eso ¿no? entonces yo lo que he hecho es con cuidado ir analizando periodos dentro de la década de los 30 ser más cuidadoso ser más minucioso en ir desglosando cómo se fue dando todo ese movimiento de población en la década de los 30 y les agradezco mucho de veras todos los comentarios esta última ronda de comentarios me va a servir mucho para pensar por dónde tiene que ir esta esta breve presentación de esta perspectiva más amplia lo que yo entendí como perspectiva más amplia en términos de presente pasado muchísimas gracias tomamos algunas preguntas más de Ciesas Occidente no, no es cierto Ciesas Golfo está ¿verdad? Ciesas Golfo tenemos dos preguntas Dolores sí, hola ¿qué tal? mi comentario y mi pregunta es un tanto provocadora primero creo y reconozco el trabajo del historiador copilar datos analizarlos no es un asunto fácil y celebro que haya ahorita ya documentos históricos que nos permitan de alguna manera ir viendo cómo se ha movido cómo se ha reflejado el fenómeno de la migración por otro lado y es un tanto provocativo mi comentario porque digo si desde los años 30 venimos visualizando las consecuencias desfavorables que nos ha que nos ha llevado la migración como Estado y me refiero al Estado de México al gobierno federal creo que ha sido bastante lento bastante en implementar políticas públicas que de alguna manera mitiguen digo no vamos a resolver el asunto de la migración porque es un fenómeno multifactorial que nos tiene rebasado pero ya teníamos más de 70 años casi 80 años y qué bueno que ahorita se están copilando todos sus datos se están presentando también me gustaría me muevo un poquito me mete mucho ruido los términos de repatriación y deportación pero bueno este es otro tema finalmente me quedo con las humildades que estás presentando en este momento y creo que eso nos puede ayudar a reflexionar para ver qué podemos hacer en el mundo esto la segunda pregunta y comentario también es relacionado con esto de qué ha cambiado en la sociedad y cuál está siendo ahora la participación de la sociedad organizada en el tema de la bueno de atender a las personas que son deportadas y una de las características que yo veo que yo no sé si sucedía hace 80 años pero que veo muy claro ahora es que las organizaciones que están tratando de responder a las necesidades de las personas deportadas están atendiendo algunos grupos con necesidades específicas por ejemplo el albergue Madre Asunta que está allá en Tijuana también a dos casas de Escalabrini atienden específicamente a mujeres y se les está dando un seguimiento a los casos es decir hay abogados que están tratando de ayudarlas a recuperar a sus hijos por ejemplo entonces lo mismo con IMUMI es otra organización que está atendiendo específicamente las problemáticas de las mujeres y hay otra organización que está atendiendo problemáticas de jóvenes que es el albergue del desierto allá en Mexicali entonces yo veo una yo no sé si sea una diferencia porque no conozco que pasaba hace 80 años pero ahorita yo vería que hay una esta especialización de la sociedad organizada que está atendiendo a grupos específicos la otra cuestión que yo veo que es y esa sí creo que es distinta es que muchas de estas organizaciones que tú mencionas y de las que conocemos en el movimiento por los derechos de las personas migrantes es que están atendiendo no solamente a las personas repatriadas sino que muchos de ellos atienen a personas en tránsito que son extranjeros en México entonces hay esta perspectiva de derechos humanos derechos de todos entonces eso yo lo contrasto quizá también partiendo de mi ignorancia de lo que pasaba hace 80 años con esta esta imagen que nos diste muy nacionalista de quienes estaban apoyando ahora tratamos de en lugar de de decir bueno si nos maltratan si nos maltratan a nuestros compatriotas entonces nosotros vamos a maltratar a otros grupos y vámonos contra chinos guatemaltecos judíos acá es una perspectiva de gobierno tú tienes que respetar los derechos de todas y todos aquí todos son seres humanos y es esta perspectiva de seguridad humana yo vería ahí otro si no gran diferencia por lo menos a partir de lo que tú nos presentaste y una última cuestión que es esta si es una pregunta es la cuestión del rechazo y pues creo que es muy valioso que hayas hecho este recuento de medios de prensa y esto y los medios también en el sur de california pero yo pensaría en cuando cuál es la diferencia entre este rechazo a nivel de un discurso muy general y la verdad la experiencia de las personas que son que retornan ya sea comunidades de origen o a las regiones de donde proceden o a otras regiones y que quizá en un principio sí como recién llegadas se les interroga mucho sobre sus nuevas costumbres la forma de hablar forma de vestir etcétera pero lo que yo he observado acá en las comunidades veracruzanas es que hay un proceso como de negociación en el que las personas empiezan a ser de nuevo aceptadas se empieza a se vuelven a como a a integrar en la dinámica local o en la dinámica de la de la sociedad y entonces ya este rechazo se atenúa yo no sé si desaparezca completamente quizá no pero si se atenúa muy significativamente y entonces las personas pues se vuelven a integrar a la dinámica social yo no sé si tú tengas información de estos procesos más de experiencia de la vida cotidiana de las personas que fueron repatriadas en esos tiempos eso es todo muchas gracias muchas gracias en el colegio de Michoacán ¿tienen alguna pregunta? y aquí en el instituto estamos oyendo con muchísimo ruido ¿sí? no sé si será posible que cuando solo se abran los micrófonos para intervenir porque es casi nos está costando mucho trabajo seguirlos ¿sí? sí, por favor ¿en el colegio de Michoacán? no, por aquí no tenemos preguntas nada más felicitar a Fernando y decirle que estamos listos para recibir y leer con atención su libro cuando salga gracias bueno, muchas gracias ¿quién me falta? ¿alguien más tiene alguna pregunta? es que aquí no no puedo ver en mi pantalla ¿no? bueno, pues pasamos aquí a la sala ¿tienes una pregunta? ¿commentario? pues mi comentario yo creo que primero habría que leer el libro porque la verdad son muchas preguntas que surgen pero primeramente habría que leer el libro una pregunta además doctor respecto a la formación de las colonias con estas personas que fueron repartilladas mencionaba que no funcionaron cuando hubo participación del gobierno en este caso hace algunos meses estando en la ciudad de Oaxaca escuché que en el Istmo se formó una colonia de las personas que fueron reparteadas y la otra vez platicamos sobre los que fueron enviados a valles centrales creo que bueno, en este caso de la colonia que mencionaban en el Istmo sí sigue funcionando hasta hoy en día no sé cuál haya sido el caso de los que fueron enviados a los valles centrales y pues sí respecto a eso las personas que eran enviadas a o formadas en colonias agrícolas tenían que ser originarios del Estado o eran nada más formados grupos de personas que eran enviados a eso me parece bueno, pues muchas gracias pues te damos la palabra Fernando muchas gracias por por los comentarios algo que me llamó mucho la atención y es algo que quiero comentar es respecto a este a esto que me que la colega de Ciezas decía la diferencia entre el discurso de rechazo y la experiencia personal en la actualidad señalaba que ella veía como si al principio había rechazo este y luego se iban integrando a la dinámica social de manera de lo mismo que me estás diciendo es lo que yo vi en las personas que yo entrevisté lo que parte de este trabajo del creo que de los méritos que tiene este trabajo fue haber entrevistado a yo creo a más de 20 niños que entonces eran niños que regresaron de Estados Unidos cuando yo los entrevisté tenían entre 80 85 90 años y yo insistí mucho en preguntarles cuál había sido su experiencia en México y en términos generales es lo que tú estás diciendo más o menos lo que tú estás diciendo algunos algunos llegaban sin hablar mucho español y el rechazo por ejemplo en las escuelas y de nuevo traigo ese al presente lo que está pasando en algunas escuelas de México como los maestros los rechazaban por hablar inglés o sus amiguitos de juego también los los rechazaban les hacían maldades y todo pero efectivamente al paso de los años poco a poco se iban integrando a la sociedad e incluso se quedaron a vivir en México tuvieron a sus familias se casaron e hicieron una vida vamos a decirle de alguna manera normal normal en México entonces ese tipo de casos si los veo y los muestro en el en el último capítulo de mi libro junto también con este discurso de intelectualidad este discurso de la prensa nacional el discurso de la prensa del norte de México del centro de México en fin creo que logré trato de dar un panorama muy amplio junto con el rescate de las experiencias personales que vivieron algunas personas ya cuando llegaron a sus comunidades de origen entrevisté a gente que llegó en Michoacán en San Luis Potosí en Sonora y en Baja California tengo testimonios de 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 esas de esas personas y siento que claro las sociedades son muy diferentes a de esta época a hace 90 años pero si esto que tú señalaste lo lo veo en 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 los casos que yo que yo analicé respecto a las colonias si hay una colonia muy famosa que 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 se fundó en Oaxaca en la que intervino el gobierno federal y fue un desastre total ¿no? este casi medio capítulo lo dedico poco menos de medio capítulo lo dedico a analizar esa colonia en Oaxaca para mostrar dos cosas la primera es esta política que a mí me parece que que existía y ustedes como especialistas en el presente me dirán si sigue existiendo la idea de llevar a la gente que regresa algunos que están regresando lo más lejos de la frontera ¿sí? los enviaron a Pinotepa Nacional un lugar de clima terrible un lugar lo más horrible que se podría imaginar en el México de los años 30 con la idea de que no volvieran a emigrar y el otro elemento que analizo porque analizo esa esa colonia es para mostrar que el las instancias federales nunca tuvieron ninguna política estructurada para establecer a estas personas muchas gracias pues muchas gracias Fernando como ven pues ha sido una sesión productiva muy interesante yo personalmente creo que voy a hacer un pequeño comentario efectivamente la sociedad de 1930 la sociedad de 2013 es muy diferente ha cambiado muchísimas cosas sin embargo a nivel local en los pueblos yo sigo viendo en el trabajo en las entrevistas como la recepción a estos migrantes que están regresando deja mucho que desear por decirlo menos y y las consecuencias que tienen ahora sí como le gusta decir el gobierno para el tejido social es realmente importante si encontramos nosotros ahí están mis colegas en el colegio que han trabajado conmigo esos temas encontramos realmente personas muchas personas no uno o dos con graves problemas depresivos en el ostracismo aislados sin chamba desde luego todo eso repercute en la familia repercute en la ahora sí lo que llamamos en una reinserción no conflictiva de esos migrantes en los pueblos muchas otras cosas han cambiado pero en estos pueblos en Michoacán hay que además con todas las broncas que traen este no hay por ejemplo pues ningún programa ni del gobierno federal ni del gobierno estatal ni de los gobiernos municipales ni de organizaciones de la sociedad civil para tratar de digamos en el mejor de los que paliar algunos de estos efectos entonces para mí todavía resuenan de muchas de las cosas que tú encuentras en tu en tu trabajo resuenan con las cosas que encontramos en en los pueblos actualmente y no digo más agradecemos mucho Dolores tienes la palabra para despedir esta sesión por favor también la generosidad para contestar todas las preguntas les comento nuevamente que nos escriben de la universidad autónoma del estado de Morelos que 100 personas siguieron allí la la conferencia más de 100 personas y bueno están preguntando también el nombre del libro que va a aparecer para poderlo comprar cuando cuando se ha publicado y finalmente y sobre todo los invito a la próxima sesión que se organizará para el viernes 9 de mayo y que será desde la universidad de la coruña y expondrá la doctora Antía Pérez de la universidad de la coruña la conferencia titulada procesos y estrategias de retorno el caso de los migrantes rumanos en España y pues les agradezco también mucho a todos los que se han conectado en particular a la universidad del sur de California que se interconecta también ahora por primera vez a Verónica gracias y hasta la próxima el nombre del libro en principio he pensado titularlo la sociedad mexicana y la migración de retorno para ya no utilizar esta repatriación ya también romper con los anteriores autores y la repatriación de mexicanos de Estados Unidos y el retorno la migración de retorno 1930 1933 la sociedad mexicana y la migración de retorno 1930 1933 tengo que entregar este texto en dos meses a más tardar para su dictamen entonces bueno pues esperemos que a más tardar el fin de año o el próximo año ya ya se pueda conseguir pues aquí vas a tener muchos colegas posibles dictaminadores muchas gracias a todos